se vendieron dos casas a 12.960 dólares cada uno en una se ganó el 8% del costo y en la otra se perdió el 8% del costo se ganó o perdió en total y cuánto bien entonces como hay costo venta ganancia aplicaremos esta fórmula que es precio de venta igual precio de costo cuando hay ganancia pones más g de ganancia si hubiera pérdida pones menos p de pérdida listo entonces uno por uno a ver vamos a poner acá título casa 1 porque son dos casas verdad listo este es el precio de venta de uno de ellos porque esto es de cada uno así que esto es 12.960 su precio de costo no se sabe así que sigue bajando como tal pero sabemos que se ganó el 8% así que más su ganancia es 8 el por ciento significa un 100 debajo de él es multiplicación por el costo o sea por precio de costo entonces para que no hayan fracciones vamos a multiplicar a todo por el número que está en la parte de abajo que es el 100 a todo a ver primero a todo esto si lo multiplicas por 100 queda así aumenta dos ceros no más ahora esto por 100 más cuando esto multiplicas por 100 se va con el 100 de abajo y queda solamente 8 esto se puede sumar porque cada uno tiene la misma variable que es pc verdad 100 más 8 sería 108 ahora 108 está multiplicando y siempre el que multiplica pasa para el otro lado dividiendo ahora vamos a dividir a ver todo ese número de arriba en 308 resulta 12.000 o sea su precio de costo es así se puede escribir también ya está 12.000 esto sería entonces de la casa 1 a ver a ver qué pasa ahora en la casa 2 la misma fórmula sólo que en la otra se perdió dice pero se vendió el mismo precio por eso el precio de venta no cambia es lo mismo precio de costo no se sabe ya está ahora cómo se perdió ahora resta se perdió el 8% o sea se coloca acá 8 sobre 100 y listo de nuevo vas a multiplicar a todo por 100 como dice ahí y va a quedar así por acá por 100 por acá queda esto acá por 100 y se va el 100 de abajo y solamente queda 8 acá lo resta si quedan 92 y es el número que estaría multiplicando va a pasar para este otro lado así abajo a dividir esta división no es exacta pero resulta 14.086 punto y acá 956 por ejemplo pero para redondearlo a dos decimales este es un número que es de 5 a más verdad entonces lo borramos y lo convierte al anterior en una unidad más o sea 96 así está redondeado y esto sería el precio de costo de la casa 2 ahora la pregunta se ganó o se perdió todavía no se sabe verdad para eso primero a ver la venta total cuánto ha sido dice vendieron dos casas este es el precio de cada uno así que tenemos que multiplicar por 2 verdad para saber cuánto en realidad por cuánto se vendió a ver 12.960 por 2 acá resulta 25.920 listo ahora el costo ya podemos saber el costo de las dos casas verdad porque una está a 12.000 y la otra cuesta esto y el costo total se haya sumando 12.000 más lo que está debajo 14.086 punto 96 la suma el punto arriba como no lo pones al final y completas con 0 y sumas nada más 0 más 66 acá la suma es 9 baja el punto sumas y sigues sumando ya está entonces el costo fue 26.000 y un poco más y lo has vendido a 25.000 y algo entonces efectivamente perdiste así que acaba una de las respuestas perdió verdad porque la pregunta era ganó o perdió ahora recién cuánto cuánto a ver imagínate que algo que te costó 10 lo vendes a 8 estás perdiendo 2 verdad y eso lo has hallado restando entonces por acá también vamos a restar 26.086 punto 96 menos el número que quedó arriba que es la venta a ver entonces restamos con el método de arriba lo puedes restar colocando el punto debajo del otro punto igualito y va a quedar 166.96 como está en dólares y esto es una cantidad monetaria lo pones en dólares también y listo respuesta final esto sería entonces lo que perdió y ahí termina y y y y y